Ay, Margalía, que emoción poder hablar contigo de lo que más me encanta, de la telenovela, de la televisión, 70 años, personajes increíbles. O sea, yo la primera vez que te vi fue en Gallito Ramírez. Yo vi a una señora ahí súper bonita, súper costeña y yo me comí el cuento que eras costeña. ¿Cómo fue para ti toda esta historia de Gallito Ramírez? Un éxito, ¿no? Fue muy impresionante porque recibí todos los premios, pero el que me hizo llorar me conmovió al fondo del alma. Fue haber sido nombrada costeña honoraria. Soy santandereana, pero Ernesto Macausland, tan lindo, me nombró costeña honoraria. Soy hija adoptiva de Cartagena, que es el más grande premio que puede darte a ti un personaje como ese. Te he dicho que me viste ahí porque tú eras un bebecito. La mujer doble, también te vi con el ojo todo vuelto a nada, que eras esa bruja, con Rubí Rodríguez y Carlos Vives. Tan bella Rubí. Increíble. Y además de eso, la tía Chabela de Paquita Gallego, esta historia icónica que pues imagínate de RTI y además este personaje te trajo muchos éxitos. 370 capítulos, tres años grabando con un sueldazo y sin ningún problema y muestrada por toda América. Me convertí en la tía de América en Chile sin que ellos supieran que mis hijas vivían allá. Ya me nombraron la tía de América y me llevaron a Chile y me entrevistaron en Chile porque soy la tía de toda América Latina. Qué lindo. Increíble. También te vi tocando la flauta cada más tanto en música maestro. En música maestro. Eras la mamá de Guillo Vives, ¿no? Éramos los novios con Pacheco, éramos los novios con Pacheco. Guillo Vives eran hijos de Pacheco. Ajá, eso sí. Éramos amantes con Pacheco y Guillito Vives, que hizo un personaje de paseo precioso, yo que he trabajado con su hermano desde que él comenzó en Pequeños Gigantes, con Calito Vives. A él sí que lo veía hacerse, a Calito Vives. Y a mi chiquito Guillito estuvo conmigo, lo estuve presentando yo cuando presentaba Buen Día Colombia en RCN, como gran cocinero, extraordinario chef, que es el niño. Bueno, muchos personajes, aquí nos podríamos quedar, pero también me acuerdo mucho de la viuda, la viuda, la mafia, ¿no? De la mafia, muy impresionante. Una señora muy imponente, fuerte, cambiaste totalmente. Era madre de Patrick Delmas, el francés, y de mi niño Nicolás Montero. Y yo a Nicolás, sí, tú eres mío, es altísimo. Yo decía, tú no eres hijo mío, tú eres un error. Ay, tan mala, era una mamá malísima, era como una pura arpía. Hay una cosa muy linda que me pasó con ese personaje. Estábamos en el cementerio grabando una escena de muerte allá, entre otras. Fue a cantar en ese cementerio Darío Gómez. Estuvo con su trío allá cantando en ese entierro que estábamos. Y yo parada así, con la pava negra y todo así de negro, y llegó corriendo el director, Sergio Osorio, mi gran director, llegó corriendo. Y yo estaba ahí en el entierro, así con esa pava, así. Y me dice, divina, así, como un chulo. Así te quería ver, así, divina, como un chulo. O sea, otra persona que va a entender que la estén felicitando porque parece un chulo. Un samudo así, era el cuervo de la maldad. Me pareció divino ese tremendo elogio que me echó el director, que así te estás divina, como un chulo. María Bonita, cuéntame los chismes. Adela Noriega, si era Adela Nollega. Adelita Noriega, yo tuve la fortuna de ayudarle a ella que tenía un acné que le salían barros hasta dentro de la nariz, por dentro de los párpados, por dentro de la boca. Entonces yo le vi ese horror que tenía que se la taponaban con el maquillaje. Y le dije, Adela, yo tuve una hija que tuvo esa enfermedad tuya. Y tengo el mejor médico dermatólogo del mundo, el doctor Juan Guillermo Chalela. Es de científico colombiano de la Clínica de Santa Fe. Yo le dije, yo te presento a ese doctor. El doctor Chalela fue tan divino que la atendía los domingos, que no había nadie en la clínica. O iba hasta la casa de ella y la sanó del tremendo y terrible... Y también cuando la hermana tuvo su hijito, también le presenté el obstetra aquí en Colombia. Pero si llegaba tarde o no, cuéntame. Tuve una relación con ella muy bonita. Y llegaba tarde a las escenas de María Bonita o no. Sí, llegaba tarde, pero nadie le paraba a volar. O sea, no sé. Ella tenía como tres maquilladoras. Mira, ¿sabes quién tenía una maquilladora maravillosa? Victoria Rufo. Yo trabajé con Victoria Rufo siendo de mamá de Victoria. Era otra vieja espantosa. Y yo me acuerdo que Victoria me decía... También hay una escena en que me dice, pero mamá, yo puedo también enamorarme. Así sea más joven. Yo tengo también corazón. Y yo le decía, Adela, ya te llegó la menopausia. Personajes malos que son maravillosísimos. Aquí no sé. Y a Elita, lo que yo veía, era siempre tan bonita. Y o sea, pues pucha, cómo hay gente linda, ¿no? Sí, es muy linda. Y se desapareció de la nube y no vamos a ver nada de ella. Lastimosamente. Bueno, por último, Chepe Fortuna. Hiciste dos personajes. Esta Úrsula, que fue tan espectacular. Bárbara Fon Brown, la hermana. Estas historias de Miguel Vaquero que queremos tanto. Pero Miguel fue tan divino que el día, el primer, cuando yo lo conocí, el primer día de ensayo, fue y me dijo delante de todos, que estaban todos los presidentes y todo. Margalida, cuando yo era un niño y te veía en Gallito Ramírez, decía, algún día seré grande para escribirle a ella. Y me volví libretista para escribirte a ti. Eso es de la cama, eso se ha escrito en mi libro, en el libro que ahorita te voy a regalar. Y Chepe Fortuna San José. Y Chepe Fortuna, yo le decía a... A José, ¿te acuerdas? No, no, yo le decía a Hattin, por Dios, en una persona como usted, uno muestra cómo se, 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 el primor que hizo mi Dios todos los minutos que tomó para ser ese primor que es usted y a uno lo hace de un brochazo. ¿Cómo es posible que usted tenga esos ojos y yo un par de lentejas? Es que no puede ser, es que era el hombre más perfecto que he visto yo en mi vida, al lado mío, trabajando conmigo, tantos que me han tocado lindísimo, ha sido Hattin, qué cosa tan divina. Menos mal que ahora está como feíto con barba. Ya lo vi en una cosa que hicimos el año pasado, no me acuerdo, era algo de médicos o algo así. Enfermeras. Enfermeras, y yo estuve ahí, entonces yo lo vi ya de barba, distintísima, porque es que en Chepe estaba con la mecha larga, en un bronceado, era chocolatina y esos ojos... Ya era del colmo, ya era un irrespeto que dice, pero cómo puede ser gente tan linda, como por qué, a ver, por qué tanto. Imagínate que Fabián Mendoza me regaló la nariz, la nariz y el carnet de Copito, la empresa del secretario. Y está en el Museo de Novelas. El secretario también fue espectacular, te trajo muchas cosas. No, el secretario, yo me acuerdo que yo lo conté en la red, porque a mí, yo, ese personaje lo hizo Santa Gertrudis, yo soy íntima de un búnker celestial, y Santa Gertrudis, patrona de Envigado, por eso fue que me dieron los siete premios en ese personaje, ella fue la que hizo, me llamaba Gertrudis, bueno, ahora cuando me llamó mi manager y me dijo, Margalida, yo sé que a ti no te gusta hacer casting, pero están haciendo casting en Caracol, que no les ha gustado ninguna de las actrices que han llamado, todas mis compañeras, ¿por qué no más? Yo dije, bueno, yo voy. Hicimos el casting, le lo gané, entonces, ah, pero yo le dije a Claudia, ¿cómo se llama el personaje? Gertrudis Buenahora, le dije, es mío, y nos llenamos de premios. ¿Y tú cómo sabes eso? Yo soy parcera de Santa Gertrudis, y nos ganamos, entonces, a mí un día me dijo, yo veía escenas, yo sé que soy muy buena actriz, pero yo veía escenas que yo no era capaz de hacer, que las había hecho ella, y un día me dijo el argentino, Capan, Capan, Martín, dijo, che, anoche vi en las escenas tuyas, y decía, esta mujer, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? Yo no le podía decir a Martín, no las hice yo, las hizo Santa Gertrudis, porque dice, la viejita está más loca de lo que está en el personaje, por eso lo conté en la red. Ay, corazón, gracias por tantos personajes, espero que vengan muchos más, aquí nos podríamos quedar hablando horas. Sí, como lo que escribo en mi libro, hora y horas. Exacto. Envíale, por favor, un saludo a Carlos Ochoa y sus noveles, a todos los que nos están viendo aquí en redes. A mi enciclopedia personal, mi nieto especial, Carlito Ochoa. ¿No sabes, Carlito, lo que yo siento por ti? El respeto, la admiración, y me encanta lo que estás haciendo por las redes. Que mucho, mucho, muchas, muchas más personas te sigan, que sean miles de millones, así que te sigan corriendo como yo. ¿Cuáles seguidores, cuáles? Así, 500.000 seguidores o muchos más, viendo la maravilla de presentador y conocedor que eres tú y la enciclopedia que eres tú. Margalía, gracias por todo tu talento, por todo tu legado, por tantos personajes espectaculares. Mis 60 años. Te quiero con todo mi corazón y gracias, gracias por ser esa mujer tan espectacular. Soy Carlos Ochoa, hasta la próxima. Carlos Ochoa y sus novelas.